A menos de 20 días de rendir el primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado y se ha reunido con el Gabinete Legal y Ampliado para revisar en qué situación se están todos los 72 puntos que como oferta de campaña hizo el actual mandatario. Sin embargo, en todo lo que tiene este gobierno de estar en funciones no se ha dejado de trabajar sobre todo en temas prioritarios como educación, salud, comunicaciones y otros. Es un pendiente que sí está marcado el tema de la seguridad. Por ello el presidente de México pidió a todos sus colaboradores redoblar esfuerzos para llegar al 1 de diciembre y rendir un informe completo y actual. Gracias.